Ya mi querido, mi querido rey en mago, yo una niña gitana y así le escribía Y en una carta con una letra nerviosa, rogando unos regalos que así le pedía Yo quiero un viveron, yo quiero una cunita, para cuando se duerma mi hermana la chica Y una bonita casa para mi buena mares, y unos tacones y un vestido de lunares Ya mi querido, mi querido rey en mago, para mi papá yo quiero pedir un trabajo A veces así ya no me llora por la noche, noche que se ahoga con su propio llanto Eso es lo que yo quiero y es lo que deseo, ay mi querido, mi querido rey en mago